Hola chicos, yo soy Baru y esto es Entre Libros y Música. Como lo prometido es deuda, el día de hoy vamos a hablar sobre Magnus Chase y los dioses de Asgard del rey Rayordan. El libro nos narra la historia de Magnus Chase, nuestro personaje principal, el cual es un chico de 16 años de la ciudad de Boston que vive en la calle, pero no siempre fue así. Él vivía con su madre hasta que un día llegaron unas fieras salvajes a su casa y su mamá le pidió huir. A partir de ese momento, Magnus comienza a vivir en la calle porque ya no tiene familia. Después de dos años de vivir en la calle, justo cuando va a cumplir su cumpleaños número 16, se entera que su familia lo está buscando. Y es que él es el único heredero de una espada legendaria. Esta espada es la única que puede detener el Ragnarok. Y es por eso que a través de la historia, Magnus va a tener que vivir diversas aventuras a través de los nueve mundos y decidir finalmente entre la vida o la muerte. Esta es la primera parte de una trilogía. Se llama La Espada del Tiempo en español, pero en realidad su traducción original es La Espada del Verano. Este libro me parece sumamente interesante como una introducción a toda esta mitología nórdica. Y es que junto con Magnus vamos a descubrir todo acerca de Asgard. Chicos, les puedo decir que me ha encantado este libro absolutamente. Tiene cosas que puedo criticar, sí, pero en sí la historia, la magia de los dioses nórdicos y todo. Acerca de las runas, acerca de Asgard. Y después de la llegada de Amor a Mar, siempre te provoca como que conocer o indagar un poco más. Y es por eso que yo decidí leer este libro antes del concierto para empaparme acerca de todo lo que son los dioses nórdicos. Ya que como les digo, esta es una buena introducción para todo este mundo. Lleno de fantasía, lleno de mitología y muchas cosas por aprender. Esta primera parte nos da una portada sumamente hermosa. Me encantan los colores absolutamente, pero hay algo que puedo criticar. Y es que, si se dan cuenta, Magnus se parece a Kurt Cobain. ¿Por qué? No lo entiendo. En serio que no lo entiendo. ¿Por qué de todos los cantantes tienen que escoger a Kurt Cobain? O sea, Rick Riordan, por favor, ¿qué no escuchaste a Mon Amar? ¿Qué no escuchaste a los verdaderos vikingos? ¿Cómo vas a poner a Kurt Cobain en la portada del libro? Otra cosa que no me gustó tanto es que nuestro personaje principal se llamara Magnus. Y es que ese es un personaje de Cassandra Clare, de los cazadores de sombras, quien no conoce al gran Magnus. Entonces, incluso en la dedicatoria del libro, Rick Riordan le agradece a Cassandra Clare por haber podido tomar el nombre de Magnus. ¿Qué acaso no hay otros nombres para un personaje nórdico? ¿Por qué tiene que copiarse el de otro libro? Pero no, no, no entiendo. Otro error garrafal, pero esto ya va con la edición del libro. Y es que no entiendo cómo pudieron equivocarse en esto. Miren, aquí está la runa de Thor y dice que esto es la runa de Frey. ¿Cómo va a ser esto la runa de Frey? Si en capítulos anteriores ya decía que era la runa de Thor. O sea, no puede ser. Lo que sí me gustó del libro es que tiene un lenguaje muy, pero muy coloquial. Es decir, que me lo imagino yo en un inglés que sería un inglés muy, muy cercano a la juventud de ahora, a todos nosotros. Y es que en este caso, como está traducido con un español de España, entonces tiene jergas españolas, pero en mi cabeza se producían como jergas como que realmente no fueran españolas, sino como que muy, muy cercano. Y es que realmente los dioses son muy modernos. Acá realmente hay bastante fantasía y no es tan anticuado. Y es que todos estos dioses están sumamente tecnológicos. De verdad van a descubrir cosas muy, muy, muy locas que también se dan en este mundo. Otra cosa buena del libro es que tiene un glosario para que ya no tengas que estar marcando. Oh, no lo sabía, no lo había visto. Tiene un glosario con, por ejemplo, quién es Odín y todo eso. Y también tiene para una guía de los nueve mundos, como para que tú te puedas guiar y no te pierdas en tantos nombres. Y también tienen las runas que aparecen. No sé si lo pueden ver de ahí. Y otra cosa que también aparece en la portada es este lobito que tanto miedo le tiene Magnus y todo el mundo. Y es el lobito Fenrir, que se los dejo aquí el nombre. Y yo no sé por qué tanto miedo le tienen al lobito si es el lobito de Sonata Ártica, tan lindo. Como les dije, me encantó el libro. Así que les recomiendo que cuando lleguen al capítulo, más o menos como el 63, donde ya hay bastante acción, pongan la canción Destroyer of the Universe de Morapart. Igual les recomiendo escuchar toda la historiografía de Amor a Mar leyendo el libro, porque realmente tiene mucho, muchísimo que ver. Y yo, cuando terminé el libro, pueden escuchar Write Your Horns, porque van a quedarse con ganas de más. Ya quiero la segunda parte. Como algunos me pidieron más libros acerca de mitología nórdica, porque todos nos quedamos así como que emocionados por el concierto de Amor a Mar, pues podrías buscar algún libro de Kevin Crossley Howler. Te dejo uno por aquí. Él escribe acerca de muchas cosas de mitología, no solo nórdica, pero este es el libro que es sobre mitología nórdica, pero tiene muchísimos más y los puedes encontrar en Amazon en inglés. Si queremos algo en español, podemos buscar en lacasadelibro.com textos mitológicos de las edas. Las edas son esos textos que recogen los mitos más importantes escandinavos. También tenemos en esa misma página mitología celta y nórdica de Alessandra Bortolot. Otro libro por el que me muero sí o sí es el de Neil Gaiman y es Norse Mythology y es mitología nórdica. Y sí, es que Neil Gaiman ha escrito acerca de mitología nórdica y este es un libro del 2017, así que espero que algún día venga traducido al español, porque realmente lo quiero leer. Y si te gustó este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Si quieres que te mande un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es compartir el post de este video que lo voy a dejar en Facebook de manera pública. Y eso ha sido todo por el video de hoy. ¡Un besito! ¡Bye!